FUNDIDOR DE ORO Que te preste anillos para enterrar, que diga para fundir, para fundir eh Ajá, que te preste anillos para fundir en tu fundidora de oro que tú hiciste, que diga que compraste Y pues haces tu video y se acabó O si no, pueden hacerlo a la manera más chida, a la manera mexicana Vamos a ver cómo fundir oro en un cantarito Bueno pues aquí ya vamos a hacer la prueba con el ácido nítrico Venimos aquí a un taller de joyería Para demostrar pues que la piedra realmente es de oro Se los pongo al principio del video porque pues ya me empezaron a decir que no es oro Pero pues ahí está, miren Ahí está, sin reacción Más o menos de que este quilataje sería Se marca un quilataje un poquito superior De 14 sería más o menos de 16 o 18 quilates Muy bien, pues ahí está Ya ni para dónde hacerse Hola gatillos, ¿cómo están en esta ocasión gatillos? Bueno pues en esta ocasión hemos venido a buscar oro Encontramos una gran pepita de oro y encontramos varias más pequeñas gatillos Pero como esto no es una piedra pintada ni nada de eso Pues vamos a fundirla aquí en el campo, en la sierra Para tirar dos pájaros de un solo tiro Vamos a ver cómo se funde la pepita Y les vamos a enseñar cómo se funde oro en un cantarito ¿Por qué? Porque tienen gatillos Es bien fácil que yo vaya a una página de internet Y compre un aparato para fundir oro Pero eso no es el caso gatillos Aquí somos mexicanos y aquí nos las inventamos Y nos las arreglamos como sea Y hoy les voy a mostrar cómo se puede fundir oro gatillos Aquí miren, en un cantarito en pleno campo Y sin comprar nada en internet gatillos Como otras personas lo hacen O copiar Ajá, te puedes ir con un gringo y le dices Oye, te compre minibay algo para fundir oro Y el gringo te dice Sí mexicano, yo te compro algo, dame 500 dólares Y ya pues te lo compra y lo fundes Pero no gatillos, miren 45 pesos el carrito 20 pesos, carrito mexicano Lo mismo para fundir oro pero más barato ¿Por qué? Porque los mexicanos somos más inventivos Y más inteligentes Así de fácil Pues bueno, ahí tenemos el jarrito Y aquí miren Aquí está nuestro lingotero Nada de que lingoteros ya de grafito Y ese tipo de cosas No, miren Yo también tengo Pero aquí está mi lingotero, miren Ya lo limpie Y está ahí en sobres Ahorita les vamos a enseñar cómo se hace esto Primero que nada Hay que prender los dos este Los dos gases butano Ahí está, miren Al rojo vivo el cantarito Nada más hay que echarle el oro Primero Primero ¿Está bien? Ahí está bien Van a ver ustedes Qué fácil es hacer esto En serio Ahí está, miren Bien al rojo vivo el cantarito Está agarrando buena temperatura Y ahorita se va a empezar a fundir Ya el oro Ya se nos quebró un poquito el cantarito Por lo mismo de la Del calor Pero no hay problema Esto, ahí va Ahí está, miren Se está fundiendo ya Bien al rojo vivo el cantarito Bien al rojo vivo el cantarito Bien al rojo adoro ¿La lleva? Ahí la lleva, ahí la lleva Ya hasta cambio de color el cántaro Si ya ¿Cómo no? No, lo vamos a dejar enfriar ahí Voy por acá Ahí estira, hundiéndose ya Ahora está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si. ¡Suscríbete! se funde una pepita de oro en un simple cantarito de barro No hay necesidad de traer aquí artefactos aquí bien bien , 그�f para hacer esas cosas porque acá está el método sencillo y el resultado también bueno cato Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en las próximas Así que hasta el luego Bye Bye While es como quedo ya bien fundidita con incrustaciones de bórax cristalizado que chido la verdad y no es pintada y no es pintada gatillos yo es como dejar el trocaldo de neta no lo estoy lastimando no lo estoy lastimando mira chequense se libre perro oh si lo lastime perdoname de hecho lo cocinaste Spidey esas piedras estaba caliente está cocinando el alacrán bueno ya ni modo ya cocinate bien que se cocine bien que se cocine bien de hecho loery lluvia